Muy buenas, hoy os traigo cositas de Teddy como ya habréis visto en el título Hoy os traigo un poco de todo, tanto chollos, novedades bastante jugosas Bueno, una novedad por decirlo de alguna manera Cositas de navidad todavía, a mayo que estamos ya Y bueno, no me enrollo más, si queréis verlo, nos vayáis que empezamos Bueno, voy a comenzar por estas cartulinas de aquí Son las típicas cartulinas que ya conocemos de purpurina Ya sabéis que esta purpurina no cae, que está bastante bien para troquelar Son 5 cartulinas, cuestan 1€ Y bueno, aproveché en cogerlas porque Si de el tema de dorado y plateado y demás, si la suelo encontrar Tengo de otras veces que he comprado en Bazaar Pero, a ver, lo voy a abrir Pero la que viene de color oro rosado Lo voy a abrir un poquito y no lo voy a sacar todo Si no, así se me hace más largo A ver ¿Veis? Viene en plata Viene en dos tipos de dorado Y esta que viene aquí, que es como una especie de oro rosado No suele... no sé, este color no suelo yo encontrarlo Así que aproveché y lo cogí Total, estaba a 1€ De momento no le han cambiado el precio Le han cambiado el packaging, digamos Bueno, el packaging en la fotito y tal Lo que han puesto ahora de color así crash Pero el precio sigue el mismo Así que... Menos mal, algo que no cambia Bien, otra cosita que vamos a ver Es esta cinta de aquí La vi en un vídeo, ahora mismo no me acuerdo de quién Pero me encantó Ya sabéis que yo soy la loca O me encanta por lo menos Para muchas cosas la decoración de mariposas ¿Veis ahí? A ver si se puede enfocar un poco mejor ¿Veis ahí? El dibujo que tiene Es precioso Y después el color que tiene la cinta Es muy, muy bonito No sabría decirlo si No es totalmente... Es una mezcla Por lo menos para mi gusto Para mi gusto, para mi... Para mi opinión Es una mezcla entre rosado y salmón Y después tiene como... Como si fuese una especie de cobre El resaltado del estampado de las mariposas Y la verdad es que la cinta es enorme Fijaos aquí El tochaco de cinta que trae Y esto me costó No suelo gastarme tanto dinero en cintas Porque después... A ver... Son cosas que se gastan muy poco a poco Y más cuando... Fijaos qué cantidad trae esta Pero bueno, es que me enamoró esta cinta Dije que si la veía la iba a coger Es más, cuando la cogí Solo quedaba este paquetito Así que dije... Este me estaba esperando a mí Y me costó 3,50 Pero trae 20 metros Señoras, 20 metros Así que bueno Me quedaré yo Y también tendré pues para... Para cuando... Hago cositas de intercambio y demás Pues también puedo preparar Un poquito para... Para regalar Así que nada Se vino a casa porque ya os digo Que era el único rollo de esta De este modelo Había más tipos de otras cintas Pero a mí el que me tenía enamorada Era este Aunque... También había otras que eran muy bonitas Pero... Fijaos el precio Tampoco me voy a poner a coger cinta ahí Para tener... Para 7 vidas Así que... Así que nada Bien También vi esto de aquí Que ya sabéis que a mí me lo regaló... Me lo regaló Mari Pero... He pensado en cogerlo En coger otro No sé si me lo voy a quedar yo para una cosa O... Lo voy a guardar para... Para un intercambio Así que... Aquí lo cogí Bien, mira Sale aquí un chollito de... De Navidad Fijaos Son estas cajitas Una es de Papá Noel Y otra es de un pingüinito Son dos... Dos... Dos cajitas Bueno, no sé si son... Ah, son tres bolsas Tres bolsas Yo creía que eran dos Bueno, pues trae tres bolsas Así trae dos de Papá Noel Dos de Papá Noel Y una de pingüino Y me costaron diez céntimos Por diez céntimos La verdad es que yo estas cosas no las suelo comprar Pero por diez céntimos Pues me lo traje Me lo traje porque incluso Si queremos recortarlo para alguna portada O para usarlo de bolsa O para mil cosas más Pues... Por diez céntimos merece la pena ¿Qué más? También vi estas estrellitas de aquí Que... Que bueno También me regaló Mari Algunas estrellas Pero sinceramente Es que por diez céntimos Hay veces que... Que ves cosas que bueno Se le pueden sacar partido Y da lástima dejarla Y por diez céntimos me las traje Y trae nueve estrellitas Así que se vinieron para casa Otra cosita Que se vino para casa También un poquito rebajada Fueron estas escobitas Que yo ya las usé hace años atrás Lo que pasa es que de eso no tengo vídeo Creo Eso... No sé si fue antes incluso de grabar los vídeos de Scratch De una letrita que hice para mi hermana Y le puse... La... Decoré así tipo Halloween Y le puse una escobita Y... Pero de eso creo que no tengo vídeo No sé si tendrá alguna foto en mi Instagram Si la encuentro La voy a dejar enlazada en la cajita de información Bien Pues... Tres escobitas De un euro Pasaban a 65 céntimos Bien ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? A ver Esta... Cogí esta... Estos stickers Pegatinas Son como gorditas Son como pegatinas Como de resina No sé si se llamarán pegatinas epoxy ¿Puede ser? No sé No pone por aquí nada A ver A ver, a ver, a ver 23 unidades Pero no pone nada Pero yo juraría que son... Bueno, a ver Os lo explico Son gorditas Son como... Es que no La cámara no la va a poder apreciar Pero son gorditas Y tiene como... Como si lo hubiese echado glossy por encima Pues igual Lo mismo Y como tengo que hacer un proyectito en colores lilas Pues... Digo, me la voy a llevar por si acaso me sirve para alguna decoración Que están bastante chulas Y me las cogí Bien ¿Qué más? Cogí también En... En... En las cositas de Navidad De las cajitas que había Las cositas estas que estáis viendo de Navidad y demás Las cogí y ingeré Porque es que aquí Últimamente yo no sé qué pasa Pero es que... No consigo nada en el puerto Eh... Yo no sé O llego tarde O se lo llevan... O lo apartan las de pendiente para ella O lo pone... Yo llego después de que la gente lo haya arrasado No lo sé Pero yo no consigo nada hace muchísimo tiempo Eh... Estos angelitos que son de madera Traen 12 Y de 1 euro pasaban a 10 céntimos ¿Veis? Y quién iba a dejar allí estos angelitos Que para una decoración Para una portada y demás Pues... Creo que están muy, muy bien Así que se vinieron para casa ¿Y qué más? También de Navidad Ya os he enseñado anteriormente Que ese sí lo cogí en el puerto Unos cortadores Y en esta ocasión Vi estos de aquí Que digo ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Qué gracioso! Para lo que os dije con los otros Te puede servir tanto Para hacer galletas en la cocina Y para hacer cosas en la cocina Como para hacer los adornos Estos que se pusieron este año de moda Que es con... Con pasta de secado al aire Que... Que la... La extiende con el rulo Y... Y después los cortas Y las tampas En fin Bueno Ya sabéis, ¿no? Y... Y me parecieron súper chulos Valiando 50 Yo los encontré A 65 céntimos Pero... Es que después encontré Otros Que eran igual Lo que pasa que eran Otro... Otras... Otras formitas Pero no me llamaban Tanto la atención Y estaban a 10 céntimos Y... Sinceramente Me dejaste de buscar Para... Para... A ver si encontraba Uno igual que este Que estuviese a 10 céntimos Porque es que no veía normal Que estuviese todo a 10 Y esto a 65 Así que no lo encontré Y cuando llegué a caja Se lo dije a la muchacha Digo, mira He hecho El precio suyo Porque es que Están todos los cortadores Bueno, están prácticamente Todos a 10 céntimos O casi todos Pero es que los cortadores Todos los que he visto Están a 10 céntimos La muchacha estuvo mirando Y mirando Y mirando Y no veía Pero me dijo Mira, yo te lo voy a poner A 10 céntimos Porque si están todos Los demás a ese precio Y me lo puso a 10 céntimos Así que fijaos Por 10 céntimos Tres cortadores De metal Pues... ¿Quién no se los lleva Para hacer aunque sea una prueba? Es que para cualquier cosa Viene genial ¿Qué más? También me cogí Por 10 centimillos Estos cabellos de ángel Y bueno Que todavía no los he usado Pero Ya Ya llegará el momento Y por 10 céntimos Aproveché Normalmente están a 1 euro Así que aproveché Y esta vez los cogí En color plateado Me parece que solo Había plateado Bien ¿Qué más? Os enseño ahora Otro cacharrito de esto Ya sabéis que esto Es pintura en polvo Se supone que es pintura A tiza En polvo Y ya sabéis que En uno de los anteriores O de los últimos El último vídeo Que grabé De cosas de Teddy Os enseñé Dos sprays de esto Uno en verde Y el otro Creo que era en rosa Y no os voy a comentar nada Si queréis ver Una demostración O una primera impresión Que tengo Que he hecho Pues la tenéis En un vídeo anterior En el canal Que os voy a enlazar Por aquí arribita Y así Vosotros Podéis ver Lo que opino de esto Y pues como va Como funciona Como se hace Que escabechina Hago mi primera prueba En fin Ahí lo vais a poder ver Y para terminar Redoble de tambores Porque he conseguido Una super novedad Que me ha encantado En el Teddy de Jerez Que me parece que es últimamente El único que trae cosas así Un poquito fuera de lo normal Estos vlogs de aquí Me parecen Súper Súper Bonitos Ya os acordáis De Si veis Las cositas Que subo al canal Que Mari me regaló Dos vlogs Pero eran Un tamaño Mayor a este Creo que eran 20x20 Estos son 15x15 Y Bueno Estos los encontré La verdad es que había Poquísimos Bueno y tan pocos Que me parece que Bueno si Estos estaban repetidos Creo que había Otro estampado Pero no me gustó Y ese lo dejé Y creo que solo de ese Había uno Y poco más Porque la verdad es que Estuve mirándolo todo Detenidamente Fijaos Este es en tono rosita Que son tan Tan suaves Que es que la cámara Con el solecillo De la ventana No termina de De captarlo Y me parecen Preciosos Preciosísimos ¿Veis? Son muy Muy bonitos Muy bonitos Fijaos Que chulo Que chulo Que chulo Son muy bonitos La verdad Para hacer un mini Lo que pasa es que estos papeles Son bonitos Y después Te dan Lástimas de Te da lástima de usarlo Pero bueno Las cosas que están para usar La verdad No para estar Guardando Y esto no lo uso Porque me gusta Y esto no Entonces al final Que usamos los que no nos gustan Fijaos Que chulo Muy Muy bonito Y fijaos este En colores otoñales Disculpadme Lo siento en el alma Si se me escucha la voz rara Si alguna vez Intentaré cortarlo Pero si tos Si bueno Si me da la tos Disculpadme si se ve alguna vez Algún cortecillo Pero es que Me da la tos Y tengo que parar No puedo Porque es que cuando me llevo Tanto tiempo Seguido hablando Es que No puedo No puedo Me da la tos Y Y no No puedo avanzar Fijaos que bonito Me parece Yo sinceramente Creo que me gusta más el marrón Hasta que el rosa Porque es que lo veo tan bonito Y ella Bueno No lo sé si lo sabéis Pero a mi me encantan Los colores otoñales Me parece una pasada Y bueno Creo que es muy bonito El pack El stack Es precioso Además los colores así En madera Los estampados en madera Fijaos Me encanta Me encanta Fijaos este Que chulada Son preciosos Son muy bonitos Fijaos este Que bonito Que bonito Que parecen acuarelas Pero yo sinceramente Si me quedo mirándolo Me veo como un bosca a lo lejos La verdad Pues Cojas mías Fijaos este Que bonito Con el erice Incluso aquí Este en madera Son muy bonitos Muy bonitos Muy bonitos Este viene bastante Más repetido Viene de otra forma No sé por qué Pero otro viene En los repetidos seguidos Y este viene más Creo que viene De forma diferente Bueno Ya lo habéis visto Está todo Son 3 o 4 estampados Repetido Repetido Varias veces Me parece Súper Súper bonito Bueno Pues sin más Estas son las cositas Que os traigo hoy Si queréis Llamar alguna opinión Sabéis que abajo Me podéis escribir Que yo os leo Encantadísima Y bueno Os mando un besito enorme A todos y a todas Los que me veis Muchísimas gracias Por estar ahí Ya sabéis que abajo Tenéis el botón de suscripción La campanita No me quiero poner pesada Ya sabéis Todas esas cosas Y bueno Os mando un beso Muy 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 fuerte Y espero que nos vemos pronto En un próximo video Hasta luego Adiós Adiós